La lista de lesionados en la selección nacional parece una vorágine que no puede detenerse. Efraín Juárez se entrenó por separado y se unió a la lista que ya conforman Miguel Zabá, Adrián Aldrete y Javier Hernández, aunque para buena suerte el zaguero de los Pumas parece no ser tan delicado. Juárez estuvo en todo momento acompañado de Zabá y ambos jugadores fueron supervisados muy de cerca por el médico del tri, Radamés Gagiola, a quien el trabajo se le ha intensificado en los últimos días, ya que aún gestiona con los médicos de La Coruña la recuperación de Andrés Guardado en territorio mexicano. Por su parte, Adrián Aldrete entrenó con una máscara especial para protegerlo de la fractura no desplazada que sufre en la nariz. El zaguero hizo el trabajo al parejo de sus compañeros, aunque es evidente que le molesta, debido a que en repetidas ocasiones tuvo que acomodársela o hasta quitársela. El hospital tricolor sigue sumando inquilinos, pero afortunadamente parece que todos podrán salir con diagnóstico favorable.